Querido diario, soy Juan Carlos Bohoque, periodista estrella de 31 Minutos, y quería contarte algunas cosas. Vivo tranquilo y solo en un pequeño departamento. Desde que empezó la cuarentena, he salido muy pocas veces a la calle. Con entusiasmo, me largué a hacer cosas que había postergado. Derecho, revés. Como tecer mi nuevo chaleco, armar un puzzle regalo de mi primera novia, o ver crecer un cactus. Pero al apagarse el día, una profunda inquietud inunda mi ser. Recuerdo que estamos en medio de una pandemia, y siento miedo. Miedo de que le pase algo a mi mamá, que está en la edad conejo de mayor riesgo. O enfermarme yo, y no saber a quién acudir. Miedo de que el canal quiebre, y pierda el trabajo que amo. Miedo a hacerme adicto a las redes sociales, y que mi cerebro deje de funcionar. Miedo a aburrirme como ostra, y a ponerme gordo. Miedo a un futuro incierto, que quizás no sepamos nunca que... Hola, Podoque. Oh. Churretis, interrumpiste una profunda conversación conmigo mismo. Me llamo Corchetis, y quería hablar con alguien. Ya lo estás haciendo, ¿qué se te ofrece? Quería contarte que pese a mi imagen segura y equilibrada, en esta cuarentena me han surgido una serie de preocupaciones. No eres la única. Tengo miedo de no estar a la altura del esfuerzo que hace mi mamá, de sacarme malas notas, y de perder el año, y el futuro, y mi vida. ¿Crees que volveremos a la escuela algún día? Algún día sí, pero no sé cuándo. Oh, ¿y qué hacemos? Vivir el día, supongo. ¿A qué te refieres? Valorar y disfrutar esas pequeñas cosas que nos rodean, y que con el ritmo vertiginoso de la vida, pasamos por alto. Es cierto. He pasado más tiempo que nunca con mi mamá. También con mi gato portazo. Y sin duda, es agradable levantarse y acostarse un poco más tarde, y andar en buzo. Y hacer postres. Nunca está de más mirar la mitad llena del vaso, aunque esté medio vacío. ¿Qué quieres decir con eso? Que delante mío tengo un vaso medio lleno, y lo estoy mirando. Oh, hasta la vista, bodoque. Hablar con corchetis me hizo muy bien. Muchas veces sentimos miedo, y creemos que nada tiene solución. Pero basta con que compartamos esas emociones y angustias con alguien cercano, para que desaparezcan, y miremos el futuro con optimismo.